¿Qué tal querido amigo? Bienvenido de nuevo. Seguimos estudiando cómo evolúa Sincere Systems y en el vídeo de hoy vamos a ver la recapitulación de los últimos días de ganancia y también voy a compartir contigo lo que es la calculadora Sincere Systems. No es una calculadora oficial, es una calculadora que se ha hecho por parte de mi upline y la puedes usar sin absolutamente ningún problema, compartir, capturar leads y todo lo demás. Sin más, ¡vamos allá! Empezamos con revisión de los últimos días y en este caso la ganancia de hoy son 93 céntimos. Hemos combinado los depósitos el día 14 de enero. Y esto se va a reinvertir automáticamente el día 13 de febrero. Os recuerdo que para que esta reinversión tiene que ser automática y que no se vaya en tu backoffice como token S&T, tienes que tener mínimo 15 dólares de ganancia. Y para mirar los últimos días, desde el momento cuando unimos los dos depósitos, hemos estado en 0,33, 1,02, 0,76, 0,21, 0,50 y 6. Una media bastante buena, no está nada mal, teniendo en cuenta que el robot funciona por sí mismo, no tienes que hacer mucha cosa y en el caso que quieres promocionarlo, pues por supuesto, entonces sí hay que hacer cierta labor. Yo he decidido promocionar Sincere Systems. Prácticamente hay muy pocas personas promocionando dentro del mercado hispano. Así que esta es una gran, gran ventaja. Y hablando de lo que es la calculadora, pues voy a dejar el link para llegar y descargaros y usar la calculadora dentro de la descripción del vídeo. Lo que os comentaba antes, por ejemplo, la calculadora está presenteada a 1.000 dólares y vas a poder ver cuáles son las ganancias después de un año, después de dos años, tres años, etc. Inversión inicial dentro de Sincere Systems es a partir de 100 dólares. No obstante, lo que sí se puede hacer para que evitemos pérdidas en nuestro backoffice, como a mí me pasó el primer mes, cuando he tenido menos de 15 dólares de ganancias en un mes, no se ha invertido automáticamente, sino se ha ido directamente en el balance de Sincere Token. Y entonces, en este caso, si se empieza con 250 dólares, resulta que el primer mes podemos tener, teniendo en cuenta un 15,5% de ganancia mensual, 19 dólares. Y entonces, ya superamos los 15 dólares mínimos. La tasa de 5%, que en este caso, per total tendría que ser un 15,75. Entonces, cuando se invierte, existe la comisión de inteligencia artificial de 5%. Entonces, pues, por esto, 15 dólares más 5%, si miramos lo que es la calculadora, pues tenemos el primer mes unos 19 dólares. Obviamente, si empezamos con 200, podemos tener 15,5. Puede ser que la ganancia sea superior o inferior. Es simplemente una suposición. Pero, por ejemplo, si empezamos con 300 dólares, el primer mes podemos hablar de alrededor de 20 dólares, que se van a invertir automáticamente, y a lo largo de un año, posiblemente, podamos tener 800 dólares. Así que, la calculadora la tenéis, podéis jugar con ella. Si empezamos con 1000 dólares, entonces ya todo cambia drásticamente, a nivel positivo, y el primer mes puedes tener 93 dólares. Y al final, a cabo de un año, puedes tener con 1000 dólares, 3000. En fin, yo siempre lo digo, hay que tener cuidado, hay que hacer tus cálculos, hay que usar tu cerebro, no pongas todos los huevos en la misma cesta, pero estamos hablando de ingresos pasivos, y si esto puede ser, y puede que te ayude, pues perfecto. Yo he decidido estudiarlo, yo he decidido invertir, lo voy a exponer tal y como seguirá creciendo. Estamos aquí para ayudar, y sin más, lo que sí te deseo son muchos ingresos pasivos. Hasta el próximo vídeo, chao, chao. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!